Este es el Apple Pencil económico de AliExpress. ¿Será que vale la pena? Lo he comprado para el iPad y hoy vamos a ver qué tal funciona. Este tiene un valor aproximado de unos 6 dólares, o sea que cuesta casi 30 veces menos que el original. En la descripción del video encontraremos el link en caso de que estés interesado en adquirir este producto. Sin más que decir amigos, comenzamos con el unboxing. Como podemos observar amigos, la caja es bastante sencilla. En la parte trasera encontramos algunas especificaciones. Cuenta con entrada USB-C para la carga. Vamos a proceder a destapar para ver qué nos encontramos. Miren amigos, vamos a sacar. En la parte trasera tenemos algunos otros accesorios que ya los voy a ir mostrando. Miren amigos, aquí tenemos el lápiz, el que nos enviaron. Miren amigos, aquí está, lo dejamos a un lado. Tenemos el manual, el manual de uso. Tenemos un cable que como mencioné es con entrada USB-C. Y tenemos dos repuestos más para cuando se vaya agotando el que trae el lápiz puesto. Vamos a retirar aquí ya el producto. Miren amigos, este sería. Vamos a ver que no lo enfoque la cámara. Es bastante delgado, es como el tamaño de un lápiz. En la parte delantera contamos con cuatro bombillos LED que nos va a indicar el nivel de la batería. Miren, esta puntita de acá, como mencioné, se puede retirar. Y se le puede colocar una de repuesto en caso que se desgaste. Se siente como de pasta. Es de pasta. Y acá tenemos la entrada del puerto del carga. Vamos a colocar el tapón de nuevo. Y para encender y apagar, es con dos toques en la parte superior. Con dos toques se apaga. Y con dos toques enciende. Miren amigos, ahora sí, vamos a traer el iPad y poner a prueba este lápiz económico de AliExpress. Bien amigos, aquí tenemos la iPad Pro de quinta generación para realizar esta prueba. Lo primero que les quiero enseñar es esto de acá. Voy a quitar primero este tapón. Y miren cómo se pega. Fijo en la parte superior. Miren amigos. Y se pega bastante bien. Si uno sacude el iPad duro, no se va a despegar para nada. Pero hace la función tal cual como el original. Se queda fijo y luce bastante bien con nuestra iPad. Aquí tenemos una plantilla totalmente vacía. Voy a encender el lápiz. Y no toca hacer ningún tipo de configuración. No toca conectarlo ni a Bluetooth ni nada por el estilo. Solo toca encender y empezamos a utilizar. Miren amigos. Podemos escribir lo que queramos. Miren. Las intensidades, el tamaño. Y si colocamos la palma no se va a rayar, sino que podemos escribir o dibujar lo que queramos. Ya basado en lo que ustedes están viendo, me dicen si hace el mismo trabajo que un Apple Pencil original o que otras funciones ofrece un Apple Pencil original. Ahí estamos borrando todo, miren amigos. Podemos escribir notas. Por lo menos para una persona que esté estudiando, esto sería perfecto para tomar notas. Por lo menos aquí, miren. Voy a colocar bien finito el lápiz de un color rojo. El título de un color rojo. Vamos a escribir acá. Más medianito escribimos tarea. Y con blanco, este mismo, pero con blanco. Y el lápiz bien finito. Pocamos un asterisco. Mañana. Traer. Una cartulina. Por acá otro. Mañana. Traer. Bisturí. Y miren amigos, escribe de manera precisa. No tengo ningún tipo de lag, ni que las letras se vuelvan chuecas o algo por el estilo. Podemos hacer todo, miren amigos. Ya ustedes se ponen creativos qué podemos hacer con este lápiz. Voy a mostrarle otro ejemplo. Aquí he agregado una imagen. Entonces vamos primero a borrar todo lo que hice. Vamos a colocar acá. Vamos a borrar. Miren. Como borra de fácil. Esto realmente es bastante útil. Si tenemos un iPad, podemos tomar anotaciones. Por lo menos una persona. También el mismo ejemplo que esté estudiando. Para una persona que esté administrando. Para un trabajador, lo que sea. Miren amigos, hagamos de cuenta que esto es una imagen que tenemos que detallar. Entonces aquí podemos hacer anotaciones. Vamos a colocarlo con rojo. Miren, por lo menos este. No me gustó esta parte. Podemos hacer anotaciones acá. Miren. Y todo de manera precisa. Miren. Por lo menos no. Es que no me gustó esto. Vamos a señalarlo. Podemos borrar nuevamente. Que la nueva idea es que van a cambiar esta parte de acá. Le van a hacer diferente. Esto de aquí nos gustó. Esto lo otro. Miren amigos. Todo lo hace de manera precisa. Y para las personas que también dibujan. Pues lo pueden utilizar. Miren amigos. Este ejemplo. Y ustedes sacan sus propias conclusiones. Vamos a verlo en cámara rápida. Para ver el resultado. Vamos a verlo en cámara rápida. Vamos a verlo en cámara rápida. Aparte también de poder hacer escritura. Dibujar todo ese tipo de cosas. También podemos manejar el iPad con este lápiz. Miren. Aquí podemos ir seleccionando la aplicación que queramos. Por lo menos voy a ir a Aliexpress. Miren. Aquí se me volteó. Pero funciona perfectamente. Para ir viendo contenido también. Para no estar ahí con el dedo. Con esto nos evitamos estar tocando todo el tiempo la pantalla. Miren amigos. Y funciona perfectamente. Bien amigos. ¿Qué les ha parecido este lápiz económico de Aliexpress? Realmente yo quedo bastante satisfecho. Sobre todo por las funciones que nos ofrece. Y también claro por el precio que se pagó. Recuerden amigos. Que el link de compra lo encuentran en la descripción del video. Espero esta información sea de ayuda. Si llegaste hasta este punto del video. Regálame un like. Y suscríbete si aún no lo estás. Gracias por quedarte hasta el final. Y nos vemos en un próximo video. Saludos.